Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Visual Basic.net Nivel avanzado, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado entonces acá en el método de actualizar listado Lo que queremos es que acá esta lista que tenemos acá se actualice y a la vez llame al procedimiento de actualizar que está en DAO pasando por la capa de negocios Vamos entonces a hacer lo siguiente aquí, vamos a llamar aquí a actualizar listado Actualizar listado Y ahora, aquí es algo parecido a esto que tenemos acá Solo que vamos a necesitar una variable entera de nombre índice actual Vamos a llamarla aquí, dim índice actual as integer Aquí la tengo Acá la voy a hacer antes de entrar en el editar La voy a hacer igual a índice actual Va a ser igual a índice Y ahora Voy a hacer lo siguiente, voy a cargar las variables con los valores de los textbox Control x Y aquí lógicamente va índice actual Índice actual Muy bien Entonces vamos a hacer lo siguiente, copiamos este índice actual acá Aquí 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 Y en el último Y siguiendo esta estructura Vamos a cambiar también los valores de listado clientes Pero ahora con el de txt fecha Hacemos lo mismo para ramo Control v Lo mismo para login Lo mismo para password Perfecto Entonces tenemos allí Nuestro Actualizar listado Ahora que nos faltaría aquí Nos faltaría llamar A Clientes BL Aquí A clientes BL El método Después de actualizar listado En editar Clientes BL Llamar a actualizar clientes Aquí Y pasarle Listado Clientes Muy bien Con eso ya tenemos La codificación lista Vamos a Colocar aquí un punto de ruptura Aquí en el case Y vamos a darle aquí un ejecutar Para ir viendo paso a paso Aquí tenemos Vamos a hacer una modificación Vamos a modificar a César Mira como cambia Si A César Vamos a colocarle César Daniel Daniel Vamos a cambiarle la fecha Por la fecha Por la fecha de hoy 2432014 El password que él tiene aquí es el 001100 Vamos a cambiárselo por 110011 Y le damos guardar Aquí comienza entonces Con F11 Comenzamos a recorrer Actualizar listado Pasa por aquí Finaliza Regresa Y luego llama a clientes BL A actualizar clientes Se viene para acá Para la Capa de clientes BL La business layer Llama a actualizar clientes En clientes DAO Se viene aquí Y abre la conexión Abre clientes base DAO Retorna la conexión Todo bien Hace el update Aquí es donde va a ejecutar Abre la conexión acá Y aquí es donde Va a ejecutar Con el execute nonquery Vamos a ver Aquí Uno Dos Y tres Luego Sale aquí al finally Verifica Que la conexión Este bien Que este cerrada Y Finalizamos Regresamos Regresamos aquí A la capa BL Y regresamos Finalizamos acá Con el End Select Lógicamente Aquí tengo Paralizado La Pantallita Vamos a ejecutarla Mira Mira que El Automáticamente Te abrió El clientes BL Que es la lógica Que hemos desarrollado El clientes DAO Y te abrió El cliente base DAO Para la conexión Entonces Esto quiere decir Que Ha debido haber funcionado Vamos a darle a ejecutar De una vez Sin punto de ruptura Para verlo Aquí tenemos César Daniel Y tenemos Su password 110011 243 2014 Vamos a modificar A Javier Si Colocamos Javier Martínez Ahí colocamos Mi fecha De nacimiento 93 1968 Y Acá Javier M Vamos a dejar El password Igual Aquí Vamos a darle a guardar Y él va a quedar aquí En La pantallita Esto es algo que vamos a Modificar Para que refresque El grid Y para que Nos dé un mensaje Que el registro Ha sido Guardado Eso lo vamos a ir viendo Poco a poco En los próximos videos Pero aquí ya vemos Que cambió Javier Martínez Javier M Y cambió La fecha de registro A 93 De 1968 Dejando el password En 12345 Dejando el registro Yulis Sin alterar Entonces con esto Cibernauta Hemos finalizado La parte de la Actualización Aquí todavía Estamos Trabajando Con la parte final De nuestro proyecto Que es la Interfaz de usuario Ya tenemos La parte de las entidades Tenemos La capa De acceso a datos Tenemos La capa De negocios Y estamos Trabajando con la capa De interfaz de usuario Nos veremos Entonces En el video Número 21 Para seguir Con nuestro curso De programación En Visual Basic Utilizando la metodología De tres capas Un abrazo Y hasta entonces Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.